Guantanamera, 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 Guantanamera Tiene Leopardo un abrigo, es un maltece muy parado Tiene el leopardo un abrigo En su mundo es muy pardo Yo tengo más que el leopardo Porque tengo un buen abrigo Que dice que Guantaramera Guantara, Guantaramera Guantaramera Guantara, Guantaramera Everybody, come on Guantaramera Guantara, Guantara, Guantaramera Guantara, Guantara, Guantara El corazón con que vivo Y para el cuerpo me arranca Y el corazón con que vivo Cuando una hormiga cultivo Cultivo la rosa blanca Everybody, come on! Guantanamera Guaquira, Guantanamera Donito! Guantanamera Guaquira, Guantanamera Guantanamera Guaquira, Guantanamera Guantanamera Guaquira, Guantanamera Venga que vive el día de la noche El caballero Agua 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 Venga que dice Guantanamera Guantanamera Que dice y como va Guantanamera Pero Cuba, 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 Cuba Guantanamera 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 Patica, 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 Patica Patica Patica, 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 Patica Patica, Patica, Patica Suave